Como la niña Loli, que la verdad, esta vio realmente muy linda, feliz de estar en Carlos Paz Con ganas de hacer temporada, no le gusta hablar de su vida privada, a este no le gusta Da algunos detalles, poquito, pero también explica el por qué no quiere hablar de su vida privada A ver, lo vemos Pero mirá que linda que estás, la verdad, te sientas bien en Miami Me siento bien Córdoba Córdoba, ¿no? Córdoba con la familia, así que feliz, feliz, emocionada Porque ya llegaste acá, ¿cuándo me hacías? ¿el jueves pasado? El jueves pasado, no sé cuándo tendré la cara porque me lloré todo Acabamos de ver Mamma Mía, la verdad que un espectáculo divino ¿Y cuando venís acá, porque seguiste viendo El Oficial Gordillo, ¿te dan ganas de volver o no? Amo el teatro, amo, siempre, siempre me dan ganas de volver al teatro, sí, me encanta Me encantaría volver con Flor, ¿por qué no? Claro ¿No? Y sí, fue una excelente dupla Me encantaría, sería genial, ¿se animará, Flor? La veo muy cómoda ahí con intruso, me parece Sí, está muy cómoda Y no está con muchas ganas de trabajar mucho ¿Cómo que no? Qué temporadas maravillosas, ¿no? Bueno, recordamos casi de esas temporadas Extraño, Pablo, eso sí, eso sí, extraño ¿Esta temporada fue la que hiciste cuando estabas con Jorge? ¿Esa fue la última acá, en Carlos Paz? Sí Sí, 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 sí ¿Y después por qué nunca más? ¿Por qué? ¿Cómo llamada, por lo que más o menos fuiste contando, relatando? No, no, gracias a Dios siempre me tuvieron en cuenta para ofrecerme a hacer temporada Pero bueno, por una decisión muy personal, decidí como dar un pasito al costado ¿Estás alejada totalmente de lo que es actuación? Por el momento sí, por el momento sí ¿Y por qué? ¿Necesitabas? ¿Tu cabeza te lo pidió? Siempre prioricé mi paz mental, así que por eso fue la decisión de alejarme ¿Cómo está tu vida allá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces allá? Divina, divina, playa, sol, divina ¿Pareja? Divina ¿No te gusta hablar mucho de eso, no? No me gusta hablar nada ¿Pero pedido de él y no quiere tanta exposición o por tuya? Mirá, yo cuando decidí dar un paso al costado es por priorizar mi vida, mi paz Y así estoy bien, así estoy bien, a la gente no le importa Porque los rumores decían que tenía algo que ver con el que maneja la carrera de Marc Anthony Sí, 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 me he integrado en muchas cosas, pero bueno ¿Eso es verdad? Mirá, Pauli, nunca desmentí nada, así que digan lo que quieran ¿Estás atacado mucho? Mirá, yo creo que el ambiente es muy cruel Entonces no lo hago tan solo tan personal, sino es como que es muy cruel ¿Pero por qué te dejabas guiar tanto por lo que decían ambiente? Bueno, porque claramente no habré estado preparada mentalmente para soportar eso Bueno, Pardo está armando Pretty Woman para el año que viene Ay, ¿me ves ahí? ¿Por qué no? Ay, bueno, ahora lo vamos a hablar ¿Verdad que Flor no sé si te va a cuidar tanto? ¿Cómo que no? Soy su collita No, ahora es conductora de intrusos Soy su collita Ahora es conductora de intrusos Sí, sí, sí Es conductora de intrusos y está obligada Que lo diga ella si no soy su preferida Me parece que fui siempre su preferida Bueno, ahí está el desafío ¿Verdad? Ahí está, dale, si contestas ¿Qué está Loli? Qué bien, cómo trabajábamos, qué linda época Toda la época de Champagne ¿Y qué fue lo que pasó, que desapareció después Loli? No sé, no entendí, yo tampoco Bueno, se enamoró No, lo que pasa es que yo no la vi No, se enamoró mucho después Pero se enamoró mucho después Bueno, dejó la carrera Bueno, dejó la carrera y se le dio cuenta Que se corrió A ver, a mí me gustaría que si hablan, hablen Que digan todo Porque siempre está con un... Un dejo de misterio, un halo No sé qué fue Es decir, ella se separa De Jorge ¿Se fue a vivir afuera? A Miami No, estuvo un tiempo acá Estuvo un tiempo acá Pero dejó por qué, por la paz mental No sé qué habrá pasado ¿Y qué le pasó para buscar paz mental? Recordemos, Loli es muy joven Tiene ahora 31 años Es una actriz jovencísima Una figura muy joven Lo que siempre se dijo A mí nunca nadie constató Es que cuando ella se separa de Real Es como que le hacen una cancelación Por así decir En todos los medios Y ella también por sentirse Viste Que no quería estar más relacionada Con ese tema Ni dar notas Se borra Lo que pasa es que no sé qué vivió Hasta que llega a Miami Y después lo que se dijo Es que se juntó Porque aparte ella era Con el representante de Mark Cannon Andrea Taboada dijo que se había casado Ella tuvo una muy buena relación Con las hijas de Jorge Me acuerdo Sí, con Morena Con Morena Con Morena Y ella Recuerdo perfectamente Lo que amaba a Real Sí, con Morena Amaba Ella lo amaba a Real En la mejor época que tuvo Real Fue cuando estaba ella Ana, no me voy a dejar mentir Porque ella Como lo humanizó Él hacía cumpleaños ¿Entendés? Estaba más sociable Él Celebraba Mira, una vez Sí, hacía comida Hacía muchas comidas en su casa Ha dejado ya el programa Con Ventura No, no estaba Ventura Con Payar Ella Como para ir a Carlos Paz A verla a ella Estaba enamorado Porque la última temporada La última temporada Me hizo una nota Ahí en Carlos Paz Bueno, es fue la última temporada ¿Te acordás? Que hizo con Moreno y Údica En el lago En el lago Que bueno, no fue bien esa obra Verano del 2015 Sí, que Real alquiló De hecho yo en la temporada Alquiló una casa Y estaba en una casa espectacular Con el lago Y él estaba ahí Cuando ella vino de Córdoba No sé si no es la misma casa Donde está Florencia Peña ahora Bueno Puede ser Pero hubo cosas Que me parece que son de la pareja A ver Pablo Lacho Que quiera aportar Desde Villa Carlos Paz Sí, en la misma casa En Córdoba, en Córdoba hasta ahora Donde está ahora en este momento Florencia Peña En Córdoba En Carlos Paz En la misma casa A ver, con lo que estaban diciendo recién No tiene más relación Con Morena Con la hija de Jorge Muy poca Con Luis Ventura Pero ella tuvo que sufrir O sufrió Cuando estaba con Jorge Muchos decían Ella está en los desfiles Está en la obra Encabezando Porque es la novia de él Y cuando se peleó con Jorge Tuvo que soportar Digamos el hecho De que muchos No la contrataban Para no ponérselo En contra A Jorge Real Y sintió Digamos Ese tipo de situación Y no nos olvidemos Que cuando se quedó aquí En Córdoba Y eso lo hablamos En un momento de la nota Baile donde iba Baile que se la vinculaba Con el cantante Damián 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 Si vamos a hablar Hablamos con la verdad Si vamos a hablar Después de tantos años Hablamos con la verdad Total prescribió Fue paralelo Prescribió ya Habría sido paralelo ¿Qué sabés? Le habría sido infiel Lo tiene que decir El protagonista No, no, no Bueno, pero Damián Damián se conocían De hace mucho tiempo Ah, eso yo no estoy diciendo No, no Que ahí se lo vinculaba Después de eso Hubo hasta unos encuentros Hasta con el mismo Jorge Y después Loli Cada vez que iba a verlo Damián Córdoba Se lo recontravinculaba Y una de las salidas Donde se la vinculó Y dicen que hasta eso Provocó una pelea Ahí con su momento Con Jorge Porque en ese baile Estaba Morena Acompañándola A Loli Claro Igual yo creo que Ella podría escribir un libro Porque me parece Que es malo que calla Que es lo que cuenta Seguramente Ya tuvo grandes amores Y de gente En libros podemos escribir Todos Con famosísima Pero también creo Que ella Que está Hubo un accidente Con un auto De Jorge Hagamos memoria Y busquen Y ahí Bueno, ahí No se supo mucho Que se yo Pero bueno Que ella le destruyó un auto Está buenísima la nota Que le dio Pablo Porque en general Loli no es de hablar Pero lo que pienso Ahora que pasó tanto tiempo Porque si no todo A ver Hay dos partes Estaría bueno Que ella también Haga un mea culpa El Graf dice O decía recién El ambiente Me dio la espalda Bueno, no es el ambiente entero Y ella también Lo recuerdo Pero como si fuera hoy Era una niña Loli Antes de Jorge Y fue otra después ¿Qué quiero decir con esto? Ella soñaba con ese hombre Con real Lo adoraba No lo conocía Ella vivía en la casa De Marcelito de Quisté Que le dio alojamiento Cuando ella vino de Córdoba Y yo le hice una nota Ella abrazada a unos peluches Mirándolo a real por televisión Y soñando conocerlo Después como una cenicienta Realmente se le cumplió el sueño No vivía o no vivía en la casa de Marcelito Primero vivía sola Pero vivía un tiempo ahí Sí, pero después Mucho después Pero digo Él le dio al ojo ahí Y ella me acuerdo Porque esto está grabado Antes de conocerlo Miraba la tele Antes de conocerlo Yo soñaba con él Abrazada a unos peluches Digo porque eso yo No, yo no puedo más Pero pará Soñaba con él Porque lo amaba Después la vida Le dio la gracia Esa historia Mirá Karina Qué bueno La ley de atracción Y ella trabajaba acá Porque ella trabajaba con Gerardo En tiempo límite Que era secretaria De la Secretaría Y usted era secretaria En tiempo límite En este canal Siempre lo quiso a Jorge Después se le dio Me dice No sabés con quién está saliendo En ese momento tu jefe ¿Quién? Le digo Y Jorge ¿Qué pasa? No Y cuando me dicen Digo No, no puede ser Le digo yo No puede ser Olvidate No Viste cualquier cosa Lo vi yo Le digo Sacaron una foto No llegó a sacarle Y después fue Y un día voy Y le digo ¿A qué no saben con quién estoy saliendo? Dice él Fuera del aire ¿No? Entonces me acordé Lo que me había dicho mi amigo Y me dice Sos una hija de puta